Pero amigos, nos vamos ahora a la plantación de jitomate, amigos. Aquí vamos pasando por Nueva Italia, Michoacán. Pasa uno por unos lugares medio exóticos. Chequen nada más el rito que pasa por aquí. Aquí hemos venido a pescar. Y vamos a estar vineando también. Muy bonito, muy chévere, muy beautiful. Amigos, aquí ya hemos llegado a la plantación de jitomate. Vean qué bonita va la planta allá. Ya creció un poquito más. Ya se ve un poquito más frondosa. Y le vamos quitando las hierbitas a la plantita, amigos. Y ahora vamos a fertilizar la planta, amigos. Este tipo de fertilizante es de una forma líquida. Va directamente a la reisita de la plantita, amigos. Y ese es para que se engurece el tallo y ponga más fuerte la plantita, más fuerte. Entonces, estos son los jales que hace uno aquí para que el jitomate se dé, pues que crezca bien. Como les decía antes, esto es un rollota, amigos. Invertirle al jitomate, la neta, no cualquiera, con muchos sacrificios y esfuerzos, el inversionista le mete al jitomate, amigos. Por eso cualquiera puede sembrar pepinos, sandías, otras cosas. Pero el jitomate, amigos, no cualquiera. Y como en todo se cae, amigos, pues no todo es perfecto. También aquí, por ejemplo, hay plantitas que no se dan. Hay plantitas que se secan, como que no les cae bien la tierra. Tiempo de traslado hacia otras partes, pues hace que la plantita, pues, se muera. Entonces, ya cuando la plantas, entonces ya hay algún momento que ya no se da y se empieza a marchitar, a secar. Entonces, vamos a resembrar. Y para resembrar, pues hacemos esto, amigos. Sacamos lo que es la plantita seca y la restauramos con una plantita nueva. Y chequen, así más o menos va quedando. Pues esta plantita no está muy buena, que digamos, amigos, porque no se nos dio muy bien. Pero se va a levantar, se va a levantar esta plantita. Así como la ven de caidita, se va a levantar. Lo que pasa es que no hay más. La Netflix, para qué echarle mentiras. Y chequen, yo aquí inventé una técnica de cómo se muera, amigos. Se cortó un palo en forma de bastón y se van haciendo primero los hoyitos. Y ya que hacemos los hoyitos en un determinado tramo grande, largo, perdón. Ya vamos sembrando, vamos sembrando la plantita y así es más fácil, creo yo. Porque me ha dado buenos resultados y pues no me la quiebro tanto, amigos, andar agachado tanto. Más relax, más dalai. Y ya andamos poniendo las estacas. Amigos, son como estos barrotitos de madera que se clavan a un lado de la cintilla, a donde está la planta. Van a hacer dos hilos y por medio de esos dos hilos se va a meter la planta. Vean aquí, a todas estas partes de aquí, ya le pusimos lo que es la estaca. Chequerísimo, man. Les presento al niño llorón. Mira amigos, este pedazo de fierro que es en forma tubular, se llama niño. Y se llama niño porque al momento que le pegamos adentro, o sea, le metemos adentro de la estaca, hace un sonido muy fuerte que nos atuda los oídos. Entonces, por eso tenemos que utilizar unos tapones. Pero sí, sí está pesado este rollo. A la larga, sí te cansa un buen. Este es el famosísimo niño. Tenemos que estar truches, amigos, que la vara quede derecha. Si no, nos vienen corriendo. Bueno, amigos, pues ya, ya pusimos la estaca. Ya nos hemos bien cansado, ya nos vamos. Bueno, amigos, llegamos después de un tiempo aquí a la huerta de jitomate. Y chequen, ya creció, ya está vengando toda como puerta de marquilla. Y vean, nada más los jitomates que están aquí. Cheque, miren, ya los racimotes que hay aquí. Miren, toda esta plantita está llena de jitomates. Aquí en los más chiquitos, mira. Después de dos meses, así está la planta, ya. No me había tocado venir para acá, pero ya se dio un estiradón. Ya estamos a punto de cortar. Yo aquí ando donde sea, amigos. Yo ando donde me lleve la vida, aquí en el campo. ¿Me entienden? Yo no puedo andar haciendo videos tan costosos que me cuesten mucho dinero viajar por el mundo. Yo grabo nada más los lugares donde ando trabajando. Tal vez a muchas personas les gusta este rollo. O les recuerda cuando andaban en esto. Muchas personas que miran por otras ciudades, tus lugares más lejanos. Entonces, pues así yo aquí ando, ¿no? Yo no tengo como mucha, muchos, yo no tengo muchos recursos para andar gastando en otras cosas. Mis videos solamente se enfocan en, pues en lo bonito del campo y lo que ando haciendo. Y esto es bonito, pues. Es increíble. Como siempre se me... Es una sandillita chiquitita. Se va a poner un horno ahí. Alimentar a la humanidad. Son plantas salidas del mismísimo paraíso la neta. Como la planta está grande, entonces... Le salen quelitones. Esos quelitones le quitan los nutrientes a la planta. Hay que arrancárselos. Por eso nos van a poner a fumigar. Pero por lo pronto hay que... Arrancar esos quelitones. Aquí está otro quelitón. Hay que arrancárselos. Ahí está. Esto es jitomate. Se va a poner rojo. Esto está verde. Chequen. Esto es la planta del jitomate. Muchas personas que no la conocen. Pues aquí está, miren. Chequen lo grandota que está esta. De esta florecita que está aquí. Amarilla. De aquí van a ser los jitomatitos. Ahí anda el patrón. A veces no se enoja porque ando grabando. Vámonos. Hay que chambear, hay que chambear. Uh, la la. Chulada. Chequen esto también, miren. Está machinco, eh. Ay, carambolas. Mientras vamos pasando, vamos encontrando planta tirada aquí. Entonces esta planta tenemos que meterla entre las. Y los que están aquí. Para que no se venga hacia acá. Porque si no, pasa uno en las pisas. Entonces ya queda aquí. No sé que nada más el tamaño de este quelitón. Miren, ya rebasó la planta. Este quelitón sí se pasó de rosca. Vamos a buscar la pata. Miren, este le va a quitar el nutriente a un jitomate. Miren. Qué tamaño del quelitote. Bueno amigos, pues ahora vamos a fumigar. La chambita número dos. Vamos a fumigar para el gusano. Traigo mis respectivos guantes. Mi respectivo kit de seguridad. Para no absorber fuerte los olores. Ya que es muy fuerte el veneno este. Es para la mosquilla blanca. Entonces pues tengo que estar más protegido. Miren, así es como se aplica. Para que la mosquilla no se le pegue. Más que nada para protección. Porque a veces este jitomate. Lo que es la planta. Le cae la mosquilla. Entonces esa mosquilla es muy muy difícil de erradicar. Hay muchísimos químicos que venden. Para erradicar esa mosquilla. Y muy difícil quitarla ya cuando. Cuando la mosquilla tiene mucho tiempo. Entonces. Es importante. Antes de que le salga mosquilla. O inicio de mosquilla. Dar una fumigada con este. Es un veneno. Y así me la llevo todo el tiempo. Aquí en el campo yo. Echándole ganas. Pues acá para la tortilla. Para la papa. Por el que no trabaja. Pues no come. Está grandísima. Miren. Mi tapa casi calma. Al hombro. Y yo mío. Uno. Setenta y tres. Imagina que eran dos dos. Están plantas. Así está el business. El objetivo es para que se den cuenta. De dónde. Los países obtienen su materia prima. O sea. Lo básico que debe tener un país. Es su agricultura. Sus campesinos. La materia prima de todo país. Bueno amigos. Ya quedé por hoy. Déjanos bien cansados. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Bye bye. Tchín. Jajajajajajajajajajajajajajú. Petes